La UGEL Nº 10 de Guaral se encuentra en coordinaciones para realizar en el mes de noviembre las elecciones del municipio escolar. Estamos coordinando para realizar el día 7 de noviembre las elecciones del municipio escolar. Estamos realizando la convocatoria a todas las instituciones educativas de la provincia para que ese día nuestros alumnos democráticamente elijan a sus representantes para el año 2014. Entonces, cualquier información, los colegas acercarse a la UGEL Nº 10 con mi persona para poderles brindar la información correspondiente. Ya se han estado dando esos talleres, ya como les he comentado, con la municipalidad de Guaral ya hemos estado en un proceso ya de capacitación, organización, planificación y ahora la ejecución de las elecciones del municipio escolar. Bueno, ya tienen un plazo hasta el mes de noviembre, pero nosotros ya como hemos estado planificando estamos quedando para el día 7 porque posteriormente a la quincena de noviembre tenemos pensado realizar la juramentación con todos los alcaldes y los regidores de acá de la provincia. Como les comento, con la municipalidad estamos trabajando y justamente ellos estamos viendo la forma de capacitar a más personas con la OMP para que vayan a las instituciones educativas y sean veedores del trabajo que se tiene. Exacto, hay un compromiso, inclusive le estamos solicitando a los docentes que se acerquen, ¿para qué? Para poder brindar primero información y si necesitan materiales como cabinas y ánforas para poderle solicitar a la OMP para que nos los traigan a nosotros y hacer la entrega a ellos para que puedan ejecutar lo que son las elecciones presas. Sí, ya hay algunas instituciones educativas que de la parte alta ya han llevado sus oficios y ya están coordinando. Asimismo, se hizo un llamado a los tutores de las instituciones educativas de la zona alta para un taller de capacitación. Sí, agradecer ante todo el trabajo que se viene realizando en coordinado con la municipalidad de Guaral, a la vez también con la OMP y también comunicarle a los directores de la zona altoandina que tenemos nosotros un taller, el segundo taller de tutoría que se va a realizar a cabo el día 24 de octubre. Este taller va a consistir en lo que es la tutoría y orientación educativa en la escuela que queremos, el análisis de la 343, inclusive los informes que tienen que hacer sus reportes los profesores y a la vez la sesión de tutoría. Para ello agradecemos también acá al alcalde distrital de la municipalidad de Acos que nos está apoyando bastante con esta actividad. Gracias. 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 Gracias.